Música El reglamento es obligatorio para las nuevas construcciones a fin de respetar las medidas de accesibilidad Se aprobó de manera unánime por el Cabildo de Benito Juárez eliminar el actual reglamento de construcción municipal y sustituirlo por uno nuevo En este nuevo marco regulatorio cuentan con la novedad de accesibilidad universal que consiste en que las construcciones cuenten con las medidas correctas para el acceso de personas con discapacidad El municipio de Benito Juárez desde el año 2006 cuenta con un reglamento en cuestión de construcción el cual no satisface las necesidades Mencionó el dictamen aprobado por unanimidad Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas Hasta la próxima Música